La Secretaria Mariana Nazar, que es la Secretaria de Movilidad, y el tema a tratar es el transporte en el municipio de Tostepec. Hay varios temas que se van a tratar, la modernización de los parques vehiculares, tarifas, algo muy específico es el registro estatal de transporte, que también estamos invitando a que todos los concesionados se registren. Entre varios temas, principalmente venimos a escucharlos y a tratar de resolverlo. El tema del reto, ¿cuánto cuesta? El reto, ahorita la tarifa para un taxista es de 1900, esto ya incluye la concesión, 1971, concesión, el automóvil y el chofer o el operador. ¿En qué consiste? Consiste en que se va a registrar todo, se va a registrar la concesión junto con todos sus papeles, se va a registrar el operador, se le van a pedir huellas digitales al operador, al concesionario igual se le va a registrar el iris de los ojos a los concesionarios y al operador, se va a registrar el carro, se va a registrar la sociedad o la agrupación donde estén trabajando y en caso de los urbanos se va a registrar la ruta. Todo esto para tener una idea certera o precisa de cuántas unidades hay en el Estado con concesiones que estén al 100% legal. Y las que no estén escritas en el reto, ¿qué pasará? Se tendrán, ese es el objetivo. ¿Ahora sí va a hablar mano dura entonces? Claro, la idea es acabar con el pirataje. La idea es acabar con el pirataje y el reto es el principio de eso. Independientemente de eso, tu serpente es considerada una de las ciudades más importantes del Estado. Aquí se vive una situación muy neurálgica en cuanto a la cuestión de la vialidad. Sí, ahí...